Levántate de tu aflicción, todavía aquí estoy esperándote, le dice el Espíritu Entonces Él se levanta en el nombre de Jesús para profetizar y para decirle al diablo Suelta lo que es mío, suelta mis pertenencias, suelta mi salud, suelta mi familia Suéltalo en el nombre de Jesús ¡Dale gloria! ¡Vamos! ¡Alábelo! ¡Dale gloria! ¡Dale la alabanza! ¡Oh a su nombre! ¡Gloria al Señor! Salude al que está a su lado Y dígale, Dios tiene una bendición para este tiempo Dios quiere ayudarte, dile, Dios te quiere prosperar Dios te quiere sacar del pozo, Dios te quiere sacar de tu aflicción Dios quiere restaurar tu vida, tu familia, tu ministerio Dios quiere restaurar, aleluya, gloria a Dios, a tu pareja, a tu matrimonio Dios quiere salvar a ti y todos los tuyos ¿Cuánto dice gloria? ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! Si te sientes cansado, alábalo a Dios Si te sientes afligido, alábalo a Dios Si te sientes angustiado, alábalo a Dios Si está alguno enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia Y la oración de fe sonar al enfermo Tome asiento El enemigo va a tener que soltar tu familia El enemigo va a tener que soltar tu matrimonio El enemigo va a tener que soltar a tus hijos El enemigo va a tener que soltar tu ministerio, tu salud Dice que cuando Pedro estaban desatando Estaban desatando un burrito Dice la Biblia que su madre tiraba patada y corcoviaba Porque no quería que lo desate La mamá burra representa a los espíritus malos En ese entonces Porque Pedro representa a la iglesia Y la iglesia somos nosotros Que Dios nos ha dado la autoridad para atar y desatar Y cuando Espere, espere Y cuando Pedro se fue a desatar el burro La madre burra tiraba Y tiraba patadas que no lo desaten Así está tirando patadones el diablo sobre tu vida Para que Dios no lo desate por medio de su iglesia Tengo una noticia Tengo una noticia Dios te lo va a desatar a tu hijo Lo va a desatar a tu familia Te lo va a desatar Cuando se ha desatado tu hijo Sentirá la gloria Sentirá el poder Sentirá la unción Sentirá el alivio Sentirá la gracia Aleluya Mientras no lo desaten No puede gozar De la libertad Este no es el mensaje de hoy Pero te estoy tirando un pantallazo Porque Dios quiere desatarte Dios quiere desatar lo que Lo que es tuyo Lo que te corresponde Lo que Dios ya ha dicho Lo que va a hacer Dios quiere desatarlo En el nombre de Jesús Y es para este tiempo Es para quien quiera Es para quien provoque Es para quien quiera decir Aleluya Yo quiero ver tu gloria Yo quiero Señor Desátame con tu unción No te dejes atar por el diablo No te dejes envolver Con los lazos del diablo Con los lazos de mentira Con los lazos de engaño Aleluya Gloria A su nombre La verdad que Estoy muy agotado Pero estoy aquí En el nombre de Jesús Porque yo he asumido Tarea y responsabilidad Me siento bastante agotado En el nombre de Jesús Pero él no se agota El poder de Jesús Es vigente El poder de Dios No retrocede Así que le pido Que alaben y colaboren Esta noche Alaben el nombre de Jesús Hay una alabanza que dice En un momento de prueba En mi vida Vamos a hacerlo un poquito Aunque sea el coro Escuche Dice que este hombre Esta alabanza dice En un momento de prueba En mi vida Decidí apartarme Escuche Y luego me encontraba solo Llorando El enemigo El enemigo se reía De mi aflicción Y me preguntaba ¿Dónde está tu Dios? En mi mente Yo analizando El culpable Soy yo Y del otro lado El espíritu Me decía Todavía aquí estoy Levántate De tu aflicción Todavía aquí estoy Esperándote Le dice el espíritu Entonces él se levanta En el nombre de Jesús Para profetizar Y para decirle al diablo Suelta lo que es mío Suelta mis pertenencias Suelta mi salud Suelta mi familia Suéltalo en el nombre de Jesús Oh diablo A ti te lo digo Oh Adoramos Póngase de mí un ratito Levanta tus manos Un momento de prueba De mi vida Decidí alejarme Oh No te alejes Eran tantas Las pruebas que había Que empecé a aturbarme Comencé a soltar Las cosas Que Dios me había dado No suelta lo que Dios te ha dado Y después me encontraba En una esquina Solo y llorando Oh Y al otro lado El espíritu Me decía Todavía aquí estoy Todavía yo estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levantate de tu aflicción Recupera lo que has perdido Cuando el espíritu A mí me habló Me levanté bajo la voz Levantate Levantate Y cabecé A decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi mi arteneño Suelta Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta Suelta mi salud Suelta Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Todavía yo estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levantate de tu aflicción Recupera lo que has perdido Cuando el espíritu Cuando el espíritu Cuando el espíritu a mí me habló Me levanté bajo la acción de Dios Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío Suelta lo Suelta mi pertenencia Suelta mi sueño Suelta Suelta mi matrimonio Suelta mi Suelta mi Suelta mi Suelta mi Suelta mi Suelta mi salud Suelta lo que es mío Suelta mi familia Suelta mi economía Suelta mi ministerio Suelta mi hijo Suelta lo Yo me vuelvo contra ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh diablo Oh diablo A ti te lo digo Esta bendición es mía David Estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levántate Levántate De tu aflicción Recupera lo que has perdido Cuando el espíritu a mí me habló Me levanté bajo la acción de Dios Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia Suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Se metió el espíritu A mi familia Suelta mi salud Oh diablo Yo me vuelvo contra ti En el nombre de Jesús Ahora 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 Espíritu Santo Ahora Ahora Oh yo siento anuncios de guerra Yo siento Yo siento que el enemigo Está soltando tu salud Yo siento que el enemigo Está soltando tu salud Tu ministerio Que algo está gestando Ahora 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 Por el poder Por el espíritu santo Oh Oh Él está aquí 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 El miedo a lo que has perdido Cuando el espíritu a mí me habló Me levanté bajo la unción de Dios Y comencé a decirle al enemigo, suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño, suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio Suelta mi familia, suelta mi salud, hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Apláudelo, 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 apláudelo hijo, apláudelo Estás andando A su nombre, oh gloria, tome asiento Voy a compartir hecho capítulo 12 En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos sobre alguno de la iglesia Para maltratarles Mató a espada Jacobo, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos procedió prender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura Y habiendo tomado preso le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Para que le custodiase Y se proponía sacarle al pueblo Después de las Pascuas Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Cuánto dice gloria a Dios Cuánto dice gloria Cuánto dice aleluya A su nombre Dice que Herodes Herodes echó mano a la iglesia Para prenderle, para maltratarles a algunos de la iglesia No a todos Porque algunos sí, otros no Lo que pasa que algunos de la iglesia tiene una influencia del espíritu Y otros son tranquilos Son pasivos Y son tranquilos Pasivos No causa molestia No causa molestia al diablo Por eso el diablo va a atacar a algunos de la iglesia Y vengo a decirle Cuanto más te ataque el diablo Es donde más firme tiene que estar Porque Dios pelea por ti Dios enviará su espíritu Dios enviará ángeles Para estar contigo Aleluya Oh, oh, oh Que alguien alabe a Dios Que alguien alabe a Dios en esta noche Hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Dice que echó mano a Pedro A Juan Mataron a Jacobo Hermano de Juan Y dice que esto le Esto le gustaba a los judíos Pero no los judíos Que eran de Cristo Sino esos judíos Que no se habían convertido Como mucho de este tiempo Que cuando usted está pasando una prueba Que cuando usted está pasando un momento duro y difícil Dice Ya no da más Por pecador Por rebelde Aleluya Ellos no saben Que usted está pasando un proceso Que ese proceso se va a terminar Que tiene un final Que tiene un final Aleluya Oh, manai Chica y samaya Alábalo y celébralo Alábalo con toda tu alma Alábalo con toda tu fuerza Alábalo tu Dios Su mano no se ha cortado Y dice que los judíos se alegraron Porque lo maltrataron a Pedro Maltrataban a la iglesia Lo prendían Lo prendían Y lo metían a las cárceles Y mataron a Jacobo Mataron a Jacobo Porque querían detener La marcha de la iglesia Y por qué Pedro Y por qué Jacobo Porque Pedro era el centro La piedra angular Era la piedra Él era el centro Era el hombre que había recibido Las convicciones Era el hombre de la conquista Era el hombre que iba a trastornar Las ciudades Por eso Pedro Cuando caminaba por las aguas Dios le enseñó a caminar Por encima del problema Por encima de estas situaciones Por encima de la miseria Por encima de la pobreza Por encima de cualquier dificultad Por encima Por encima Mis siervos Levántate Levántate y recupera Lo que has perdido Es por eso que le prendieron a Pedro Le maltrataron Le pusieron una cárcel adentro Y eran los días De los panes y levadura Y Pedro era el hombre Que tenía que repartir El pan Y Pedro era el hombre Que tenía que repartir Era el hombre Que había sido puesto Por Dios Era el hombre Que Dios Se le había revelado Y se había transfigurado Como Dios A los otros discípulos Se le manifestó Jesús Jesús hecho carne Como hijo de María Hijo de José el carpintero Lo toma a Pedro Y se lleva a Pedro Y en el monte Se transfiguró Jesús En hecho Dios Para él Para Pedro Como diciendo Yo seré tu Dios Pedro Yo seré tu Dios Marquito Yo seré tu Dios Yo seré tu Dios Yo seré tu Dios Yo seré tu Dios Hay poder Hay poder Hay poder en la sangre Hay poder en el nombre Que está sobre todo el nombre Pedro no tenía coronita Pedro tenía algo Que no lo tenía otro cualquiera Es por eso que Pedro Cuando recibe la revelación Jesús le dice Cuando Pedro recibió la revelación Porque la revelación Te puede cambiar la vida Por eso dice Que el Dios de este mundo Le ha cegado el entendimiento A iglesias A pastores A apóstoles Ministerios completos Cegado para que no entienda Del poder de Dios Ni del Espíritu Pero Dios se le revela a Pedro Y le dice Pedro es un hombre de trabajo Manos callosas Si no te revela Dios No te puede revelar nada Por más doctorado que tenga Por más bachiller que tenga Por más lésico Por más que te hayas graduado En el mejor concilio En el mejor lugar Si no te lo revela el Espíritu Estás muerto Estás frito Y Pedro era un hombre de espíritu Un hombre de poder Un hombre de gracia Es por eso que el diablo Lo pedía a Pedro Es por eso que el diablo Quería detener la marcha de Pedro Porque Pedro era un hombre Empoderado Un hombre de un ser Un hombre de gracia Es por eso que te ataca el diablo Es por eso que te pasa todo Es por eso que el diablo Te pide Por eso no comparto De las ideas De los Pedro De la banda De Santiago De Santiago del Estero De los pueblos El Pedro de Argentina Que cuando viene La primera luchita Se encuentra llorando Y se encuentra renegando Te va a salir canas verdes Te van a salir los blancos Antes de tiempo No renieguen Usa lo que Dios te ha dado Recuerda que no fue el hombre Que te escogió Recuerda que yo Me manifesté como Dios Antes que estaba en la cárcel Pedro Levántate Levántate Pedro Levántate y recupera Lo que has perdido Recupera lo que el diablo Te ha robado Pedro Recupera lo que el diablo Te ha dañado Tiempo de recuperamiento Para esta iglesia Es por eso Que Jesús le preguntó Cuando estaban Con sus doce discípulos Y le preguntó A todos Que pensáis de mí Uno decía Jeremia Otro Elías Porque Elías Era tan conocido Por el poder Y por la unción Que pensaban Que Elías Estaba Otra vez El espíritu de Dios Estaba El espíritu de Elías Estaba sobre Jesús Pero Sabes que Quiero decirte Que van a recordar Las generaciones Que vienen Van a recordar Y van a decir Parece que es el Dios De fulano De tal Aleluya Por el poder Del espíritu Te van a recordar Por el espíritu Por la gracia Por los milagros Por las señales Aleluya De aquí a 40 años Se hablará de ti Y aun cuando Estés muerto Porque Elías Ya había muerto La gente hablaba De Elías Oh manaya Esos son los hombres Que marca una historia Esos son los hombres Con la fe atrevida Esos son los hombres Que no le temen miedo Al diablo Esos son los hombres Que Dios va a levantar Esa es la generación Que Dios va a sacudir La tierra De Santiago del Estero Y le dicen Pedro que pensáis de mí Y Pedro le vino La revelación Y le dijo Yo sé que tú eres El Cristo Que tú eres El enviado Del Padre Yo sé que Todo lo que tú haces Los milagros De los panes De los peces Los milagros Las multitudes Talita Le dijiste A la hija Del centurión Que se levante Se levantó Eso es cuando Tú reconoces El poder Cuando tú reconoces El poder de Dios Él también va a reconocer Va a reconocerte Que tú eres Su hijo Y que Él es Vuestro Padre Celestial Porque cuando yo camino Él me reconoce Y aún los diablos Y los demonios Saben Lo que tú cargas Grita, grita 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 Que lo escuche el diablo Que lo escuche los demonios Por ahí Por ahí Que lo escuche los demonios Que tú fuiste levantado Por Dios Que tú fuiste escogido Del diente de tu mamá Oma mamá Shekama ¿Sabe qué le dice Jesús? No te lo ha revelado Tu carne No te reveló Carne ni sangre Ni diciendo el instituto Te lo reveló mi Padre Te lo reveló El espíritu de mi Padre Que está sobre mí Te lo reveló Y le dijo Ahora cuando Él lo reconoce A Jesús ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo también Te voy a reconocer Que tú eres Simón Pedro Y vas a edificar Sobre esa roca Mi iglesia Y no habrá Demonio Ni la puerta Del infierno Del ADE No podrá contra mi iglesia No podrá Hacerte frente En todos los días De tu vida Yo estaré contigo Le dijo Josué Le estaba diciendo La misma palabra La misma palabra Pedro Sobre esa iglesia Edificará Sobre esa iglesia Quiero 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 que estés Seguido Mi siervo Síguete Porque yo levantaré Contigo levantaré Contigo levantaré Y sacudiré Las naciones Por causa De mi nombre Si no te viene La revelación Está frito Hermano Por más que ayune Por más que ore Si no tienes Revelación Porque la Por falta de revelación No hace lo que El Espíritu Dios quiere que hagas Cuando venga La revelación Viene la gracia Viene el poder Y viene la unción Sobre ti Y Pedro recibió Y le dijo Le dijo Pedro Yo también te digo Que tú eres Simón Hijo de Jonás Sobre esta iglesia Edificarás Sobre esta roca Edificarás Mi iglesia Todo lo que haces En la tierra Le dijo Será atado No a todo Le dio esta autoridad Si no los hombres Que están dispuestos A apagar rodillas A tener así la roncha Que cuando Dios Los llama por la noche Y la madrugada Estar dispuesto Y decirle Aquí Señor Tu siervo te ama Estoy dispuesto A estar delante de ti Entonces el Señor Te dirá Bienaventurada Mi sierva Bienaventurado Mi hijo Yo también te doy Autoridad Sobre el diablo Sobre los demonios Sobre los hechiceros Sobre los paraciceros Sobre la brujería Sobre la miseria Sobre la pobreza Te doy autoridad Sobre los aires Sobre los vientos Te doy autoridad A mi hijo Yo soy el que soy Oh Pero eso Para quien quiera Porque la gente No está queriendo Pagar el precio De la presencia ¿Quién le va a estar En el TikTok Para ello? ¿Quién le va a estar Ahora en el Facebook Para ello? Para ver que hacen Los otros Para ver como anda El amigo La amiga Deje de perder el tiempo Póngale en oración A su amigo A su amiga O a su novia A su novia A su esposo A su esposa A sus hijos Póngale en oración Póngale en oración Póngale en la mano De Dios Y verá Y verá Que pasa mañana Y verá Y verá Lo que pasa mañana Porque el mañana Es de Dios O sea que Pedro Era un hombre Que marcaba diferencia Solo lo que se atreven A lo de la red Solo lo que se atreven A creerle Marcarán diferencias Lo que no se atreven A creerle Discúlpenme No podrán Marcar diferencia Pero si tú Te le revelas Al diablo Al demonio Al infierno Y te niegas Como persona Y haces morir El yo Empezará El poder Del Espíritu Santo Sobre ti Y él no dejará Hasta que haga Lo que él ha dicho Que va a hacer Sobre ti Y el diablo Sabe Los demonios Sabe Tiembla Los demonios Y el infierno Tiembla Porque sabe Que se va a levantar Un hombre Una mujer De Dios Eso es lo que Tiene miedo El diablo El diablo No tiene miedo A la institución El diablo No tiene miedo A la iglesia No tiene miedo A un dominguiti El diablo Tiene temor Cuando hay una persona Revelada Contra él Diciendo Diablo Te voy a hacer A guerra Por más problemas Que tengas Voy a avanzar Te voy a dar Una patada En el nombre De Jesús Diablo Diablo A ti te la digo En el nombre Del Señor Grita 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 Alábalo Alábalo Enciéndete Vamos porque la gloria De Jehová Ha caído Sobre este lugar Es por eso que lo prenden a Pedro Porque aquel día Satanás y los demonios Escucharon que Pedro Era el hombre Puesto por Dios Por eso Jesús Lucas capítulo 22 Verso 31 Jesús le dice Lo mira a Pedro Y le dice Pedro ¿Vos vas a hacer de Pedro? Y le dice Pedro Satanás te ha pedido Porque eres el hombre De la conquista Eres el hombre De las próximas horas Eres el hombre De los próximos días Satanás te pide Pero yo he rogado Dijo Jesús Para que tu fe No vaya Porque mientras tu fe Este viva Mi poder y mi gloria Se irá contigo Por donde quiera Que vaya Y pisarás las naciones Y mi gloria Irá delante De ti Y despertaré 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 El profeta Que está dentro tuyo Despertaré Despertaré El espíritu Que yo lo he puesto Antes que estaba En el vientre De tu madre Grita Grita Alábala a Dios Alábala a Dios Es por eso Que lo prenden a Pedro Y algunos hermanos Que estaban con Pedro Es jodido Juntarse con Pedro Quiroga Dígame Te juntas con Pedro Quiroga Y vas a tener Muchos problemas Porque yo me considero Un Pedro Que alguien le ha creído A Dios Y me recuerdo Yo tenía un líder Que me decía Pastor Pedro Pedro Quiroga Levántate Iban a las 6 de la mañana Y yo no me podía levantar Porque a las 2 de la mañana Había estado orando Y clamando Y entraba el discípulo Pastor Pedro Levántate El Señor Te está llamando Para que ore No es hora de dormir Un discípulo mío Aleluya Grita 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 Porque tú eres El Pedro De la banda Tú eres El Pedro De Santiago El diablo El diablo sabe El diablo sabe Que Dios te levanta El diablo sabe Que Dios te levanta Con poder Con poder El diablo sabe Que el power De Dios Está sobre ti Es por eso Que lo prendieron A Pedro Y no a Felipe Si Felipe No tenía ni fe Para nada El diablo No lo crea A los Felipe Vamos Ya está Así nomás Volvamos a la casa No hay culto Va a haber culto El diablo No lo pide A Felipe Porque Felipe Tenía un espíritu De incredulidad Aunque hables En lengua Aunque te congregues Aunque tenga Los dones Que quieras tener Pero si no Si no tiene Lo que Dios Te ha dado Si no tiene De lo que Dios Te pretende No serás el siervo Que Dios Quiere que tú seas Tienes que empezar A superarte No lo pedí A los otros Lo pedí A Pedro Porque Pedro Era el hombre De la conquista Porque Pedro Cuando los discípulos Veían todos Sabían que cuando Estaba en la barca Decía Ay venía Jesús Caminando Y decía Muchacho Arra Viene un fantasma Viene un fantasma Y Pedro Lo hizo callar Muchacho Callen Es Jesús Es Jesús Viene caminando Para nosotros Jesús Hijo de David Manda que yo También camine Manda Manda Que yo Camine Mi Señor Y dice Que el Señor Le dijo Pedro Pedro Bájate De la barca Camina Porque lo que yo Hago Tú también Manda De nadie De nadie De nadie De nadie Solo dependemos Del Dios De la gloria Del poder Del Espíritu Oh mamá O sea que Pedro Ya aprendió A caminar Bajo la unción Hace muchos años Por mares Por mares Por mares turbulentos En medio De las tormentas Le enseñó Jesús A caminar Se bajó Pedro De la barca Dijo Muchacho Esta barca Y se bajó Y se bajó Y empezó A caminar Por encima Oh por encima Hijo Por encima Por encima Por encima Por encima Por encima Estarás por encima Deuteronomio 28 Estarás por arriba Por encima Es por eso Que Pedro Ahora está preso Es por eso Que metió en mano A la iglesia Para maltratarle Es por eso Que el diablo Le pidió Ahora Pedro ¿Sabe qué hizo? Por más poder Y por más unción Que Dios Nos dé Todo hombre Siempre va a dar Un tope Porque el único Que no va a dar tope Es el espíritu Aún bajo la unción Se pueden frustrar Los hombres Bajo el poder Viendo como Dios Sana a los cancerosos Y los tumorosos Y muchas veces Yo viendo eso El problema Me estaba superando Y no tenía ánimo Para profetizar Para predicar Porque cuando Lo metieron a Pedro Pedro, Pedro Pedro estaba custodiado ¿Qué hizo Pedro? Dice que se sacó La sandalia Se sacó El cinto Y se sacó El manto Es lo primero Que hacemos Nos sacamos La sandalia Porque no vamos No vamos a trabajar No tenemos apetito No tenemos ganas De trabajar Se sacó El cinto El cinto Representa Aleluya Una persona Ceñida Ceñida Y cuando uno Se ciñe Es porque Tiene compromiso Tiene tareas Se sacó Todo eso Y por último Se sacó El manto Y cuando Se sacó El manto Y pensaba Que iba a morir Igual que Jacobo Dios Le envía Un ángel Un ángel Porque la iglesia Estaba orando Sin cesar Y dice Que cuando Pedro Estaba durmiendo Y los hermanos Hablando en lengua Yo siento Que Pedro Va a ser desatado Yo siento Que estaban orando Las hermanitas El pueblo Los hermanos De la iglesia Del comienzo Y mientras Pedro Estaba durmiendo Cuando Pedro Pensaba Que todo acababa Dios Le envía Un ángel Para decirle Pedro Y le tocó El costado Y le dijo No duerma Mi siervo Lo que yo te he dado Es para que sacuda La tierra Lo que yo te he dado Es de conquista Lo que yo te he dado Aleluya Es para conquistar Es para ganar Es para triunfar Lo que yo te he dado Es para que tu alborote La tierra Para que mi gloria Vaya delante de ti Alábalo Póngase de pie Es para que tu alborote Es para que tu alborote